... ...a los populares nos gusta mucho Cataluña... ...he tenido la suerte de vivir unos años en esta tierra... ...y eso me ha hecho un gran admirador de Cataluña... ...admiro profundamente a Cataluña... ...admiro su ánimo emprendedor... ...y admiro también su capacidad de integración... ...de personas que vienen de otras culturas... ...y también de otros orígenes... ...en esta tierra hay muchos, muchos andaluces... ...eso me sitúa en un afecto muy especial... ...muchos andaluces que se han integrado plenamente en Cataluña... ...pero que conservan muy orgullosos también sus raíces... ...a los populares, por muchas razones... ...nos gusta Cataluña. Cataluña es la terra que está al costat de la meua terra... ...la gente de Cataluña es la gente que está al costat de la meua gente... ...en economía era un catedrático de la universidad... ...que luego, que procedía de la Pompeu Fabra... ...y que volvió luego como catedrático de macroeconomía... ...a la Pompeu Fabra. Tuve la ocasión de aprender, de aprender mucho... ...he tenido la oportunidad también de... ...por razones de trabajo recorrer toda la costa catalana... ...he tenido la oportunidad de conocer Cataluña... ...de admirar las profundas convicciones que tienen los catalanes... ...en el emprendimiento para mejorar sus condiciones de vida... ...a nosotros, a todo el Partido Popular... ...estamos comprometidos con esa parte del corazón de España... ...que es Cataluña... ...y la verdad es que nos gusta Cataluña... ...como decís vosotros, ensagrada Cataluña. Me gusta Cataluña porque siempre he tenido... ...una gran vinculación con esta tierra... ...tengo muchos amigos catalanes... ...y tengo muchos amigos que viven en Cataluña también... ...unos son catalanes y otros llegaron de fuera... ...y hoy se sienten catalanes y españoles. Me gusta Cataluña porque he venido muchas veces aquí... ...he estado muchas veces con mis amigos catalanes... ...he trabajado mucho en Cataluña... ...por motivos profesionales también he tenido que venir mucho... ...y he visto una integración y una relación... ...entre Cataluña y el resto de España... ...que hoy algunos tratan de evitar... ...pero que es una gran realidad... ...y me gusta Cataluña porque es un sitio maravilloso... ...para estar, para vivir y para contemplar... ...para gozar de la naturaleza... ...pero también de un maravilloso patrimonio cultural... ...nos gusta Cataluña. Soy gallego, es mi tierra... ...mis hijos han nacido en Cataluña... ...y también es mi tierra... ...me gusta Cataluña, me gustan sus gentes... ...su carácter abierto, su laboriosidad... ...son emprendedores, hacen cosas... ...exportan, crean trabajo... ...la gente cumple... ...me gusta Cataluña. 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 Cataluña.